Hola amigos, me enorgullece presentar La Cartelera México. Mi nombre es Lola y les recuerdo que contamos con los mejores espectáculos y destinos del país. Por primera vez en México, este 11 y 13 de diciembre, el rock de Foo Fighters llega a estremecer la ciudad. Dave Grohl y compañía vienen a demostrar por qué son una de las mejores bandas de la actualidad. Cancún, entrada al mundo maya, dotada de maravillosos atractivos culturales y naturales, ciudad innovadora y destino de clase mundial. Ven y disfruta de este lugar paradisiaco. Esto fue La Cartelera México, recuerden entrar a la página visitmexico.com y seguirnos en nuestras redes sociales para que tengan una información más completa. Hasta pronto.